Porque yo realmente quiero agarrar las contas, pero él no me escucha, no me habla. Fue una confusión, ¿verdad? Aprovechando que aquí está. Yo quería hablar. Yo no sé, lo que me estás tratando de decir es que Mayito fue tu primera vez en el motel. No, eso no te estoy interpretando. Te estoy diciendo que esto lo me enseñó el motel. Hoy, este más, otra vez por acá, por Baboy. Brother, aquí te estoy esperando ya. Sí, vine ahorita acá a Baboy a aclarar las cosas, a hablar con el nene, porque estamos haciendo mal entendidos las cosas, pensando que tengo algo como Mayito, pero no. Pero no vienes a ser problema. No, por eso vengo a aclarar las cosas de manera formal y de manera, todo con manera de respeto. Ahí está, nene, voy a hablar de manera civilizada, espero que tú no te metas. Ya, escúchame, no quiero tener problema, no quiero tener ahí, por favor. No vas a tener ningún problema, solo voy a hablar de manera civilizada, explicando las cosas de un mal entendido. Ya, ok, vamos a hablar, porque yo realmente yo quiero agarrar las cosas, pero él no me escucha, no me habla. Fue una confusión, ¿verdad? Aprovechando que aquí está. Tengo que le hablar. No, si quieres hablar conmigo, no vengas de esa manera. A ver, a ver, a ver, quiero que ahí. Está hablando las cosas, disculpa. A ver, por favor, quire que acá. No, bueno, puedo... Es que mira cómo viene. No, ya, pues sin querer. Escúchalo. Quiero hablar contigo de manera, pero... Ya, quiero explicarte las cosas, aclararte las cosas, que no tengo nada con Mayito. Mayito solo es mi amiga, desde la infancia somos mejores amigos que tú interpretaste mal las cosas que tuvimos algo. No, solo ella me estaba explicando algunas cosas porque estaba pasando yo por un mal momento. Y ella entendió y me fue allá a hablar conmigo. Y nos fue a ayudar a vender cosas. Y yo no tengo nada con él. Te lo dije a mí desde veces. Y explícame desde cuándo los amigos van a los moteles. O sea... Yo qué le oye. Y yo le dije vamos para que tú te enseñes el lugar para... Ah, fue tu idea. O sea, yo nunca he entrado ni un hotel porque nunca he experimentado esas cosas. Ya que Mayito como ustedes son esposos, ella me dijo que me iba a explicar. Pero explicar esas cosas no. Si no enseñar... Oye, mira, yo quiero... El hotel como es, como Gustavo. Ya, pues son tutorías. Ya, ya, ya. Por favor, tranquilo. No, 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 no. Yo creo que con las cosas que me estás diciendo no estás hablando nada. No, 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 no. Pero estoy... Parece que lo estás esperando. Pero no... Pero no... O sea, Mayita te enseñó... Ya. No, 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 no. Dentro del cuarto. No haces cosas... Ah, dentro... Oye, no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué sabe? No, 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 no. No, 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 no. Te lo juro que con las cosas que me estás diciendo no me... No, 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 no. 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 No, 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 no. En un momento le faltaba el respeto a ella. Entonces, lo que me estás tratando de decir es que Mayita fue tu primera vez en el motel. Eso. No, eso no te estoy interpretando. Que estoy diciendo que solo me... Escucha, es lo que me estás diciendo. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Pregúntale. Eso solamente ustedes lo saben, nadie más. Pero te estoy aclarando la excusa. Mira, mira, escúchale. Tú aquí lo que estás haciendo no estás hablando de nada. Ella y yo ya hablamos ayer. Y estábamos en paz. Así que si tú quieres hablar de las cosas, primero que nada, traigas a este individuo. Yo no quiero ver a alguien que supuestamente es el mejor amigo de mujer. Yo no creo en esas cosas. Así que por favor, relárgate de aquí, brother. Si no quieres que yo te saque de aquí. No quiero hablar contigo. ¿Sí lo comprendes? No, 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 no. No te estoy diciendo que te tiró. No te estoy diciendo que te vayas. No, no te quiero faltar respeto. Ya, chico, ya. A ver, mira, acá ves que. Que quieras que ya queda. Que no me queda ahora lo medable. O sea, brother, estoy tranquilo, loco. No, a ver, ¿qué? Ay, gracias. Así es. ¿Cómo vas a creer que yo lo voy a desculpar después que viene a decir que Maynito fue mi primera vez en un motel?